Translation Exercises Report the Speech Ella le dijo que se sentara. She told him to sit down. El médico me aconsejó que dejara de fumar. The doctor advised me to stop smoking. Tu padre me dijo que vendría hoy. Your father told me he would come today. Les dijo a los niños que esperaran un rato. He told the children to wait for a while. Mi madre me dijo que encendiera la luz. My mother told me to turn on the light. My mother told me to switch on the light. Su madre le dijo que limpiara el baño. His mother told him to clean the bathroom. Dijo que esperaría hasta que llegara su padre. He said he would wait until his father arrived. Les dijo que se apresuraran. He told them to hurry up. Le dije que no me esperara. I told him not to wait for me. El profesor me dijo que no me preocupara. The teacher told me not to worry. Mi madre nos dijo que no mintiéramos. Su madre le dijo que se pusiera el abrigo. His mother told him to put his coat on. His mother told him to put on his coat. El maestro les dijo que hicieran siete problemas para el día siguiente. Su madre les dijo que no se acercaran al agua. Su madre les dijo que no se acercaran al agua. El maestro les dijo que no se acercaran al agua. El maestro les dijo que no se acercaran al agua. El maestro les dijo que no se acercaran al agua. El maestro les dijo que no se acercaran al agua. El maestro les dijo que no se acercaran al agua. El maestro les dijo que no se acercaran al agua. El maestro les dijo que no se acercaran al agua. El maestro les dijo que no se acercaran al agua. El maestro les dijo que no se acercaran al agua. El maestro les dijo que no se acercaran al agua. El maestro les dijo que no se acercaran al agua. El maestro les dijo que no se acercaran al agua. El maestro les dijo que no se acercaran al agua. Peter said he would take the bus to go to work. Dijo que había perdido la cartera. He said he had lost his wallet. Dijo que había perdido el último autobús. He said he had missed the last bus. Dijo que iba a jugar al tenis con María. He said he was going to play tenis with Mary. Dijo que iba a hacer un pastel. He said he was going to make a cake. Dijeron que iban a esperar a Alicia. They said they were going to wait for Alice. Mi padre dijo que no iba a pagar la cuenta. Tom dijo que no se iba a comprar un coche nuevo. Tom dijo que no iba a comprar un coche nuevo. Mi padre dijo que iba a llevar el coche al taller. Mi padre dijo que iba a llevar el coche al taller. Le pidió que se casara con él. Nos pidieron que jugáramos con ellos. Nos pidieron que jugáramos con ellos. Dijo que se había olvidado de apagar la luz. Dijo que no le había enseñado a su hija a leer todavía. He said he hadn't taught his daughter to read yet. Mi hermano dijo que no había hecho los deberes todavía. Me dijo que no había hecho los deberes de apagar el coche del 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 coche. Me dijo que no había visto el coche del 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 co Dijo que se había casado con ella porque la querían. He said he had married her because he loved her. Les pedí que se marcharan. I asked them to leave. Les dije que no se pelearan. I told them not to fight. The end. The end. The end. The end. The end. The end. Gracias por ver el video.